...más a gusto, eres más elegante y más molesta y lo que quieras a tierra no es ni normal y ya sé que las hermanas son también un gran encanto pero pa' mí ella es la mejor de todas las campos a la historia de Platón y buen caldo, a la voz